Buenos días, ¿cómo están mis chulas y mis chulos? Yo aquí levantándome con esta hinchadera de ojo, pero con ganas de comer. Tengo que sacar energía donde no las hay. Se me nota que no me fue una buena noche. Pero ¿saben qué? Es mi modo, hay que echarle ganas a la vida. Me desperté mucho. Incluso, bien como me dijo la señora, que mis problemas son emocionales. Hay unas cositas chiquitas que me molestan tanto y me perjudican toda la santa noche. Así que voy a hacer mi cafecito y voy a hacer mi desayunito para ver cómo me empieza a sonreír el día. Aunque el día ahora hay un sol hermoso, pero viera qué frío amaneció a 18. Ahora, yo no sé, tenesí un tiempo, es un estado bien loco del tiempo. Ahora puede amanecer a 70, mamayita. Un día de estos, hace como cuatro días estuvo a 71. Mira qué rico. Hace como cuatro días hasta 71. Bueno, 71 me marcó el teléfono y me marcó el carro cuando me subí. El siguiente día baja, mamayita, 40. Y ahora, imagínense, no pasó, la alta fue de 28 y la baja fue de 18. Ahora este día amaneció a 18, amaneció. O sea que está bien frío. Y este, no hombre, viera. Yo sé que ya he estado, no es que me queje, sino que como algo de hablar aquí entre usted y yo, mamayita. No me estoy quejando ni tampoco estoy renegando, sino que armando una conversación, ¿verdad? Y este, pero que les estaba contando que, que tengo que hacer un desayunito y un cafecito. Ahora, se me terminó mi café aquel, ahora estoy usando este. Yo no cualquier café, toma usted. No. Ah, solo el que es café oscuro. Este es medium. Un tostado medio, pues. Ajá. Oh, pero sabe bueno. Me gusta cuando destapo el olor que, que, que he hecho. No ha quemado, sino que ha rico, pues. Huele como huele. Huele rico. Miren, de este, compré, estaba barato, estaba como a 5 dólares ahí en el. Barato, barato, no es 5 dólares, va a usar. Barato, porque yo tengo un corazón barato. Pero saben que voy a hacer ahora un rico y delicioso desayuno. Ahora me voy a hacer un sándwich de huevo. Este sándwich no lo tengo en mi, en mi. Voy a hacer un, pero fácil, 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 fácil. ¿Qué es lo que va a usar, chulita? Voy a usar mamayitas chulas. Aquí tengo, me voy levantando. Ustedes, como ustedes saben, que, que cuando uno se va levantando. Todo el quehacerá. Por ejemplo, no lave trastes anoche, ni María José. Hay que, que, lavar trastes. Good morning. Good morning. Por la mañana. Así que vamos a hacer un sándwich de huevo. Sándwich de huevo. Correcto. Aquí tengo ya mismo. Agarra el telefonito para que no miren mis amigas. Voy a hacer un sándwich de huevo. Así que miren, corazón, para este sándwich no hay mucho, mucha ciencia, mucha cosa así que usted no lo pueda hacer. Mire, es fácil. Es un sándwich fast to fast. Este es, es tomate picadito. Este es cilantro. Y estos son, de estos pepinitos. ¿Cómo se llaman estos pepinos, María José? Picots. Esos pepinitos que venden así. Y tengo dos huevos duros. Tengo sal. Tengo cebolla. Y mayonesa. May-o-nesa. Y ya tengo mi cafecito. Voy a poner el huevo aquí para mientras. Para poner, para poder. Es, mire, el tomate. El cilantro. Aquí vamos a hacer como una pastita para untarle a nuestro pan. Los picotes. Y ahorita venimos y picamos los huevitos. Miren. En esta misma tabla, usted, ¿para qué vamos a andar con tanta pajilla abajo? Miren. No, el tomate piqué aquí, pues. Este va a ser el huevo. Si usted lo puede picar más picadito, píquelo, mamayita. Ajá. Miren. Este, este desayunito, almuerzo, cena, como, o algo facilito. Algo que usted no, a veces uno, yo no sé si, si por mí, solo por mí, o yo no sé. Pasará eso. Que hay veces que yo no sé. Pero tengo hambre, pero no sé qué comer. O es mi temporada, yo no sé. Pero a veces uno no sabe qué comer, o qué desayunar. O te aburre, te cansa, pero no quieres restaurante, no quieres como cositas así. Quieres algo que, que faz tú faz. Entonces, miren, yo ahí tengo pancito. Si usted quiere echarle los tres huevos, se lo echa. Si no, solamente dos y ya. Yo pelé tres. Como para dos sándwiches quiero yo. Miren. Tomate, cilantro. Quiero ver cómo queda con dos huevos. Miren. Y vamos a poner cebolla. ¿Dónde pongo el huevo? Dios mío, santo. Porque solo dos quiero. Que estoy más dormida, que despierta usted. Casi no dormí bien anoche. Miren. Este es un sándwichito, mamayita. Así faz tú faz. Ahora vamos a picar la cebolla. Miren. Un poquito la cebolla sí la voy a picar. Porque no quiero que se sienta así como. Como mucho, pues. Pero si a usted no le gusta la cebolla. Usted no le ponga. Ya es asunto arreglado, mamayita. Miren. Poquita, no mucha. Pero si a usted le gusta bastante la cebolla, póngala. Uy, se me fue un pedazo grande. Miren. Poquita. Yo poquita quiero. No quiero mucho. Solo para que le mate un poquito la chiquillita del huevo. Poquita. Y luego, poquito. Ponemos un poquito de mayonesa. Aunque ya compré esta que tiene limón, miren. Los picots, tomate, cebolla. Y miren, venimos y lo de. Este es un sándwich así de huevo, mamayita. De huevo duro. Miren. Y ponemos un poquito de sal. No le había puesto, mamayita. Ajá. Uy. Esto ahora no tiene, quizás. Miren. Poquito de sal. Miren. Esta es una ensaladita. Ensaladita, digo yo. Una pastita así para untarle al pan, mamayita. Como que sí le hizo falta el otro huevo, fíjense. Miren, mamayitas. Miren, corazones. Esto es fácil. Algo que usted no quiere comer frijoles. No quiere comer así como lo normal de siempre, pues. Miren. Y le voy a poner el otro huevo mejor a usted. Ay. ¿Para qué? Que se me vaya a perder el mentado huevo. Como que me pierda en mi barriga, va. Ajá. Solo puse una cucharadita de mayonesa. Si usted quiere agregarle como un extra sabor, puede poner un pedacito de, un poquito de, de mostaza. Miren. Esto es algo así como fácil, pero, pero el, el. Si a usted no le gusta el pepin, el pepinillo. Le puede poner este, ¿cómo se llama? Apio. Mire, corazón. Si usted quiere el pan tostado, puede ponerlo tostado. Si a usted lo quiere así nada más, no, no, aguadito el pan, puede poner, ¿cómo lo quiere poner, María José? Oye, José. Tostado. Tostado. Esto es algo súper, 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 súper fácil. Mire. Si a usted le gusta con bastante mayonesa, bien, tiene más mayonesa. Pero a mí, está bien con una cucharadita. Mire. Aquí está el rico y delicioso, ya el huevo durito preparado con cebollita, tomate, cilantro. Y, miren, este desayuno ya se armó. Ahorita voy a tapar mi, el huevo. Voy a poner el tomate a la refri. Esto es fácil, mamayitas. Fácil, fácil. Y si usted quiere un extra, extra pepinillo, se lo puede poner. Si usted quiere, digamos, con un pedazo de aguacate, se lo puede poner. Y si no, ya van a ver cómo voy a arreglar estos ricos y deliciosos sándwiches. Miren, mis amores, en este caso yo ya tosté mi pancito para el sándwich. Y ya tengo mi cafecito, gracias a Maite, por mi tacita. Mire. Está hermosa. Así que venimos y ponemos la, el, la pastita esta aquí, miren. Si usted lo quiere de una, nada más de una laquita, lo puede dejar así. Mire. O si usted, digamos, así, miren. Si usted quiere el sándwich y lo tapa, va, así. Pero si usted lo quiere de dos tapitas, miren. Si no, solo lo pone así, miren. Echa un puñado a ese y otro puñado aquí. Mire. María José. Ya se fue en cachiruló, creo yo. María José. Miren, mis amores. Aquí están estas ricas y deliciosas rebanaditas de pan con huevo. Mire, están tostaditas. María José. María José. Vaya. Vaya. Allá ya se lo puse a María José. En la mesita. Vaya para que diga cómo están. Para que las amigas lo hagan. Mira. Gracias. Aquí está mi otro, mi otras rebanaditas. Miren. Yo tengo mi cafecito aquí servidito. Miren. Cabalitos salen para cuatro. Miren. Miren. Cabalitos para dos personas. Miren, un huevo y la mitad cada uno, eh. ¿Cómo está el sándwich? El sándwich. Las rebanaditas de pan o sándwich, como le quieran llamar. Están ricas. ¿Ya? Están ricas. Están buenas, quedaron buenas de sal. Sí. Así que, mis amores, el querer es poder. Esto es súper fácil. Un desayuno fast to fast. Un desayuno súper diferente a los otros, ¿verdad? Así que, mis amores, ya les enseño cómo quedaron. Miren. Así quedaron mis rebanaditas de pan tostado con huevito, tomate, cebolla, pepinillos o picots. Yo no sé cómo le quieran llamar. Mayonesa. Y una pizquita de cebollita. Y una rica y deliciosa tacita de café. Así que, aquí estamos ya, miren. Desayunando en esta hermosa mesa. ¿Cómo está, María José? Está muy rico. Un desayuno diferente, ¿verdad? El picot le da un sabor rico al... Al... A eso. Ajá. Se acaba de levantar la María José. Este, ¿qué te iba a decir? Si no le gusta el picot, le pueden poner este, ¿cómo se llama? Apio. Es casi igual que el pepino. Que el pepinillo este. Para que lo puedan... En este caso, yo no le puse apio porque a María José casi no le gusten crudo. El lápido. ¿Verdad? Ya. Así que, saluditos y bendiciones a cada uno. Espero que disfruten este rico y deliciosa... Y aprueben nuevas recetas para el desayuno. Ajá. Miren, súper fácil. Miren, mis amores. Súper, súper, súper fácil. Fácil, ¿eh? Miren. Aprueben. Metan el dedo allí y ya van a ver, ¿ve? Rico. Esta, mi. Gracias, Maite. Por mi taza y por todo. Y a cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Un besote y un abrazo a cada uno de ustedes, ¿ok? Mis corazones, no se me pongan celosos. Bye. I love you. Yum, yum, yummy, 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 yummy.